Juan en el capítulo 16 versículo 33 dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Bendecido miércoles damos gracias a Dios ya llegamos a esta mitad de semana final del mes de mayo Qué poderoso como el tiempo está pasando de una manera acelerada pareciera que fue ayer que estaba celebrando que era el primer de mayo Un mes tan importante el mes de la gracia de Dios pero sabemos que entramos al mes de junio y entramos a nuevos comienzos para nuestras vidas Cosas nuevas se manifestarán y con lo que dice el versículo de hoy nos recuerda esta palabra porque el Señor dice En su palabra que son verdaderas su palabra son verdaderas también en lo concerniente a la tribulación y sin duda alguna en ella tenemos una parte como humanos Entonces cómo puedo encontrar en mi paz mi paz viviendo en la tierra de mis enemigos Cómo puedo vivir gozoso estando en el desierto esa es una pregunta que no podemos hacer Pero la respuesta es esta la tierra no es un lugar de reposo sino un lugar en que hay momentos que experimentamos aflicción de cualquier cosa que podamos atravesar Pero nuestra experiencia debe estar de acuerdo con la palabra de nuestro padre Yo sé que el manda a cada uno de nosotros a confiar y estar firmes y aunque podamos ser propenso a desalentarnos Nuestra alma se abate y enseguida cuando nos vemos cercados de pruebas se aflige Mas no debemos ceder en esos sentimientos Cuando nuestro Señor nos ordena confiar en Él no debemos de dejarnos llevar por el abatimiento Podría preguntarse usted de qué argumento se sirve para usted animarme hoy Este es el argumento Yo he vencido al mundo dijo el Señor Jesús en la segunda parte del versículo Yo no he resistido todavía hasta la muerte dice Yo he vencido el mundo Consideremos que el enemigo ha sido vencido una vez y para siempre Por tanto pelee con un adversario que está vencido El mundo Jesús ya lo derrotó con su gracia Venció y todo lo nuevo que usted pueda experimentar Hoy le animo y declaro que en Cristo usted es más que vencedor y es victorioso Así que ese es mi argumento de hoy Aunque esté en aflicción Aunque esté en problemas, en circunstancia, en tribulación Jesús dijo Yo he vencido al mundo Vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Yo te doy gracias poderoso Dios Porque enviaste a tu Hijo Jesucristo Para vencer Señor Para vencer las tinieblas Para vencer los espíritus Señor Que venían en contra nuestra Para vencer a este sistema poderoso Dios Oro en este momento creyendo Padre Que tu palabra es verdad Que tu palabra es viva y eficaz Padre que tu palabra hoy está trayendo a nuestro corazón ánimo aliento Padre sé que tú quieres manifestar algo nuevo en tus hijos el día de hoy Sé que lo que puedan estar esperando Lo que puedan estar anhelando Se manifestará poderoso Dios Porque un renacer vendrá en tu iglesia en este tiempo Para que podamos testificar de tu nombre De tu poder De tu gloria Para que la gente vea que tú eres un Dios real Que tú eres un Dios que está vivo Bendito Dios Y que sigues haciendo milagros en este tiempo Yo creo que tus hijos se llenan de la paz que Cristo Nos ha entregado y nos ha dejado En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Llamen bendiciones Gracias por ver.... Gracias por ver el video.